El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Espero que tú Al escucharla Te escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Que la verdad te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Yo como te recuerdo en mis locos desvelos